Si vais a comprar este increíble pase de batalla recordad dirigiros antes a la tienda de objetos y aquí en apoyo a un creador escribir el código sin sangre que así vais a ayudar muchísimo a mi canal Así que chicos, código sin sangre en apoyo a un creador para comprar cualquier esquina Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de la semana número 0 Donde tenemos que ocultarnos en escondites o en arbustos en partidas distintas Así que bueno, ahora os mostraré cómo se completa esta misión Pero antes que nada, eres nuevo aquí, suscríbete que así ayudas a que mi canal siga creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal y vamos a hacer esta misión Bien chicos, aquí en localidad Locomotora podemos encontrar lo que viene siendo diferentes zonas de escondidos Por ejemplo, en esta habitación de aquí Un contenedor de basura Esta, como podéis ver, nos va contando O sea que para que nos cuente la siguiente tenemos que irnos a lo que viene siendo a otra partida diferente Pero bueno, justamente aquí al lado, ciudad Locomotora Pues como podéis ver, en toda la zona verde encontraremos arbustos, ¿vale? Que si nos introducimos dentro de ellos, pues también lo que nos viene siendo nos contará para la misión Y así de sencillo, gente, no tiene más misterio, ¿vale? Así que si os ha gustado este vídeo, recordad dejar un pedazo de like Y sobre todo, código sin sangre ¡Chao!